Para Agencia de Noticias de RFE, para DRF.ar, vamos a charlar con quien fuera ya diputada nacional y ahora es precandidata a diputada provincial por el frente que arma el Partido Justicialista, el nombre aquí en Santa Fe, juntos avancemos, Claudia Giacone, a ella me refiero. Claudia, Andrés Batistela te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, gracias por llamarme. Bueno, andás en la ruta, por lo que veo y porque te estuvimos tratando de localizar para esta entrevista y estás recorriendo nuevamente toda la provincia. Bueno, en realidad nunca la he dejado de recorrer, siempre con muchas actividades y siempre estando cerca de todo el territorio, de cada rincón de la provincia de Santa Fe. Creo que esta ha sido una característica que siempre he tenido desde el lugar que me tocó estar, generalmente por el voto popular, hemos tratado de honrar con nuestra presencia esta tarea de militancia, de conocimiento, de estar atenta a las demandas, a las propuestas, a las gestiones, pero muy contenta ahora de poder plasmarlo en una lista de diputados, tratando de volver a tener un lugar institucional, ¿no?, de fuerza en una cámara legislativa que realmente representa a todo el pueblo santafesino. Claro, ¿cómo ves el armado que finalmente terminó teniendo el peronismo en su conjunto en la provincia y lo que fue el cierre de listas? Bueno, creo, en principio, en nuestro caso, vamos por un frente, un nuevo espacio, que es el Frente de la Esperanza, que realmente veníamos trabajando desde hace ya, bueno, un largo tiempo, sobre todo con el concejal Cozón y Ariel Cozón y el concejal de Rosario, donde trabajamos mucho cuando estaba en la Secretaría de Deportes, él crea la Comisión de Deportes en el Consejo de Rosario, de ahí se formó un equipo de trabajo muy interesante, que hoy plasma también esta lista de diputados, donde nos acompañan realmente personalidades muy referenciadas en el deporte, y también obviamente en la cultura, en la educación, nosotros estamos armando en un segundo lugar con el presidente del partido, Ariel Sclafani, que es directivo de la Superliga, dentro de toda la estructura de AFA, nos acompaña también la hija de Ariel Cozón y que es futbolista, el fútbol femenino que tiene hoy una importancia enorme, también nos acompañan presidentes de clubes, Agustín Poncio en el William P. Hemmings, en Las Rosas, Pichy Cinquini de Guadalupe, en San Jorge, es decir, el espacio del deporte, el espacio de la cultura, con secretarios de cultura como lo han sido Mariano Montesio, como tantos referentes culturales que conocemos y con los que trabajamos hace mucho, mucho tiempo, nosotros queremos plasmar ejes de trabajo que me parece que en estos años no se han priorizado dentro de lo que es la agenda legislativa de nuestra provincia. ¿Por qué frente de la esperanza? ¿Dónde está la esperanza, Claudia? Esperanzame, en este momento que es tan difícil. Sin dudas, y tiene que ver con eso, realmente. Tiene que ver con que estamos hoy en un momento, fijate vos, de crisis, de incertidumbre, pero que a veces en lugar, ya ni siquiera es la bronca, lo que nosotros vemos, ni siquiera es la bronca, o la rebeldía, sino que por ahí se pasa a la apatía, a la indiferencia, y no hay peor cosa que nos puede pasar, que la sociedad sea totalmente indiferente de lo que pasa en la política, porque se eligen lugares donde va a llegar gente a tomar decisiones, y nosotros lo que creemos es que tenemos que tener esperanza de llevar a los mejores hombres y mujeres para no solo resolver los problemas, sino también generar una utopía, una nueva utopía, un nuevo objetivo, entusiasmar que la gente tiene por delante un futuro que pueda participar de mejorarlo, de mejorar la calidad de vida, de que nuestros sueños puedan cumplirse, como siempre decimos, de que nuestros hijos puedan vivir mejor, que no sea la única salida de Seiza, esa esperanza es un poco la motivación que nosotros queremos dejar en la sociedad para que participe, para que nos acompañe, y que realmente elijamos dirigentes que estén a la altura de la circunstancia, que realmente sepan, primero, humanamente, estar cerca, digo con todo esto de lo que significa hoy las redes, las fotos, el spot, el relato vacío, tenemos que volver a tener dirigentes que estén cerca y que sepan lo que está ocurriendo realmente, y cuáles son las problemáticas reales a las cuales nos tenemos que acercar, hoy es un momento muy difícil, vos me hablabas de los armados, tanto del oficialismo como de la oposición, sin dudas, sobre todo en el peronismo, muy difícil llegar hasta el último minuto sin saber quién era tu candidato a gobernador, sin saber si se armaba una sola lista, si había internas, o si alguien iba por otro lado, lo cierto es que eso también como que abona esta desesperanza, abona esta cosa de lejanía que tiene la política con lo que le está ocurriendo a la sociedad, entonces nosotros, yo lo puedo decir porque soy alguien que si vos me seguís, estoy con gente real, con gente común, de instituciones, permanentemente conversando en cada rincón, y me parece que lo que necesita es eso, es humanidad, es empatía, es laburo, laburo sobre los temas concretos que necesita cada uno de los sectores que están en nuestra provincia, y la Cámara de Diputados tiene que estar lleno de representantes que tengan esa cercanía y esa afinidad con lo que pasa a la provincia en toda su extensión. Claro, por lo que me contabas del armado de esta lista del Frente para la Esperanza, bueno, hay mucho de lo que tiene que ver con el deporte, me lo indicabas recién, y esto también, digo, necesario como articulador en el momento en el que la inseguridad es uno de los problemas más importantes que tenemos en la provincia, me imagino, el laburo también para que el club de barrio sea el contenedor de muchos pibes y pibas que de otra manera terminan cayendo, bueno, en lo que nadie quiere que caiga. Bueno, sin duda, ¿no? Esto es, yo soy autora de varias leyes referidas al fortalecimiento del trabajo de nuestros clubes, conozco muy bien lo que implica tener una fuerte alianza con estas instituciones, ¿no? Tanto del deporte como de la cultura, y lo importante que son para el Estado, ¿no? Hoy, con las problemáticas que se tienen, porque cuando hablas de seguridad está el espacio duro, ¿no? Donde hablamos de la policía, de las políticas de seguridad que tiene que llevar adelante un gobierno que hoy hasta acepta que lo ha sobrepasado el delito, el delito complejo, la narcocriminalidad, y lo que vemos todos los días, ¿no? Pero a la vez hay otro costado que es muy importante, que es la tarea que tenemos que hacer de reconstrucción de esa red en cada una de nuestras localidades, de los barrios. el deporte es fundamental, pero para eso nosotros tenemos que fortalecer cada vez más las instituciones, porque si no, vos verás que en las comisiones están siempre los mismos, que es muy difícil que alguien se meta a trabajar en una cooperadora, en una biblioteca, en una academia folclórica, creo que nosotros tenemos que brindarles más herramientas, muchas de las de las leyes que yo trabajé siendo diputada provincial en estos cuatro años no se han tocado, ¿no? Y hablábamos de las bibliotecas populares, hablábamos del teatro independiente, hablábamos de los escritores, de la asignación deportiva, de los profes, de los profes que en la escuela tienen que tener horas en los clubes, nosotros tenemos que alivianarle el peso a las instituciones para que puedan realmente abocarse a contener cada vez más chicos, a formar, y bueno, me parece que ahí es un andarivel donde nosotros tenemos una fortaleza enorme, que un poco es lo que queremos plasmar con gente que está hoy en día a cargo de estas líneas de trabajo, ¿no? Nosotros estamos muy entusiasmados, la esperanza la invocamos no como algo mágico que nos sentamos a ver qué pasa y tenemos esperanza, nos ponemos a caro, nos ponemos el hombro para trabajar en conjunto y poder desde la cámara brindar todavía más legislación para que como hoy, por ejemplo, vos lo sabés, con el derecho de formación deportivo, todos los meses hay un club que está recibiendo compensación al trabajo que hacen a Don Oren en forma gratuita para que no solo muchos deportistas puedan acceder al profesionalismo y crecer, sino que también puedan tributarles a ellos una compensación de todo ese trabajo que pueda después derramarse en cantidad de chicos y chicas que forman parte de las distintas disciplinas en un club. Entonces, hay mucho por hacer, nosotros tenemos muchas cosas pendientes, ¿sabés que la ley de enseñanza del folclore en las escuelas en esta provincia después de cuatro años de trabajo y de haber salido por unanimidad termina vetándola a nuestro gobernador, no se trabajó más, eso era una buena noticia para los profes de folclore, muchos que no pueden titularizarse en las escuelas, pero también para fortalecer nuestra educación y así te puedo nombrar cantidad de proyectos y de leyes que trabajamos que la verdad que tenemos muchas ganas de volver a retomar junto con otras inquietudes muy interesantes que lo estamos armando con nuestro equipo de trabajo. Claudia, bueno, te agradecemos por este primer contacto con la agencia de noticias DERF y bueno, a medida que empiece a avanzar la campaña vamos a volver a charlar y te vamos a volver a molestar. Gracias por tu tiempo. No, bueno, gracias a vos. Un abrazo. Chau, chau. Adiós. Adiós.